Bueno, bueno, no le agradezco a Dios por este hermoso día Mi gente, buenas tardes Para hablar con mi gente, que más, que hay, como están mi gente, que se encuentran Deja que se conecten la gente que recién pensamos en live Usted tiene que ponerte con esos sillones más, Rami Mira, recién se están conectando, bueno No le agradezco a Dios por este hermoso día que hay, como están, que se cuentan Haciendo un like No le agradezco a Dios por este hermoso día Que ha permitido hablar con mi gente, que se cuentan Hola, ¿cómo están mi gente? Bendiciones No le agradezco a Dios por este hermoso día que me ha permitido hablar con mi gente Hola, Eri, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios saliendo adelante Dice, buenas tardes, saludos desde Durán Activa esa gente de Durán, gracias por su gran apoyo Hola, somos de Milagro, gracias por su gran apoyo Esa gente de Milagro, bendiciones Saludos amigos, saludos desde Punta Alta Y Nicole, comenzaron a preguntar por Nicole Que es este, no pueden preguntar por otra persona que no sea de Nicole Hola hermoso, saludos desde Venezuela, gracias por tu gran apoyo Te voy a decir un pequeño like con mi brodrecito Israel Mi gente, buenas tardes De aquí ya van a ver que ya voy a andar más con él Porque ya voy a hacer más contenido más seguido Vamos a estar trabajando juntos Vamos a darle duro a esos contenidos con la bendición de Dios Vamos a hacer rescate Se abrió esta segunda clínica de muerte Con la bendición de Dios, quizás Con la bendición de Dios Feliz día del amor y la amistad, dice Gracias, feliz día por usted también, gracias Dice, bueno, trae un saludo de la gente de Manta Basta la gente de Manta, como siempre, gracias por su gran apoyo Aunque rato voy a estar por allá, para carnaval Pero aunque creo que no están dejando salir Dice, me bloqueaste Es que lo que pasa es que yo ya, yo bloqueé a todo el mundo Es gran bloqueador, eh Hola Eri, saludos desde Costa Rica Bendiciones por esa gente de Costa Rica Gracias por su gran apoyo Mi loco, mi loco, qué bueno verte mejor Ya no fumas más todo y polvo Ya no, ya, gracias a Dios, estoy ready Gracias, feliz día por usted también El de la serie, dice Ah, ya José, José, dice José, el mando Ah, José, mi brobrecito Qué más ñaños que hay, que te cuentas Un saludo bello Bendiciones, gracias por su gran apoyo Dios les bendiga Chicos, feliz día Gracias por su gran apoyo Gracias Feliz día por usted también Para toda esa gente hermosa Que están con su pareja Que tengan un lindo, feliz día Que la pasen muy bien Muchas bendiciones para ustedes Dice, hola, saludos Gracias, gracias Bien, gracias a Dios, bien Para que saliendo adelante Alexander, están de la abuelita Lo estábamos llamando para ver si Lo estábamos llamando para ver si Él venía Pero creo que no viene Oye, qué te iba a decir Háblale sobre la página La de Israel Que vamos a comenzar ya Sí Ese era, para ese era el envío La nueva página que No, no, no nueva página Pero si tú ya tenías Tu página monetizada Si no es que no No tenías cómo hacer Es un nuevo día, mi gente Porque no tenía teléfono Entonces Para los que no me conocen Yo soy Israel Escano Yo soy uno de los De los primeros que rescataron Uno de los primeros Junto con Alexander y Eli Yo sé que hay gente nueva Que no me conoce Entonces Otra vez voy a estar Activo en mi página Israel Escano estoy Y Para los que me conocen Pues Mi gente Estén pendientes Vamos a trabajar Junto con Eli Hago el envío Desde la página De Eli Por lo que Porque hay gente Que no me conoce aún Entonces Vamos a estar Haciendo rescates Como algunos ya me conocen Los que no Yo soy barbero Vamos a A cortar a los chicos En la calle El Pelo Y vamos a A comenzar a A ayudar a la gente A ayudar a la gente De esa manera Y también Para hacer rescates Entonces Gracias a Dios Otra vez ya voy a estar activo Otra vez Vamos a seguir adelante Y A seguir A seguir viendo Que se hace Para poder ayudar Estoy como en la página Israel Escano Ahí está la página De mi Facebook En Instagram Israel Rescata Ya verán Ya van a ver Todo lo que vamos a trabajar Todo lo que vamos a seguir Haciendo con Eli Porque antes lo hacíamos Pero Este Me quedé yo sin celular Un tiempo Entonces no había podido Hacer estas cosas Pero ya voy a comenzar A trabajar Otra vez Junto Junto a Miñano Entonces mi gente Aquí estamos Aquí estamos Para ustedes Para que vean Que vamos a seguir adelante Y seguimos En Seguimos En pie de lucha Con la bendición de Dios Vamos a seguir Haciendo videos Como los videos Que hacíamos antes Que el día Les cortaban a las calles Les cortaban el pelo A los chicos Y de esa manera Vamos a seguir Haciendo contenido Y si es de ayudar A una persona Se le ayuda Con la bendición de Dios Aunque nosotros Aunque yo Y él Todavía no tenemos Todavía no tenemos Todavía no tenemos Ese ¿Cómo le explico? Todavía no tenemos Ese valor Para poder ayudar A una persona Pero Pudiendo hablar Si se lo puedo ver Que la familia Ayuda Mi papá es bien cargoso Saludos desde ¿Qué? En Micaragua Bendiciones Gracias por su gran apoyo ¿Qué más mi gente? ¿Qué se cuentan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa Valentín? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hay en San Valentín? Para hoy Yo ¿Para qué? Yo Voy a estar tranquila En mi casa Yo salí a trabajar Hacerme la labor social Que hago todos los días Ayudar a la gente Hoy día Les cuento que hoy día Estuve por el sector Lo que se llama Entra de la 8 Estuve con mi papá Haciendo Una labor social Espero que les gusten Los videos Que voy a subir hoy día Espero les gusten Y me brinden ese apoyo Como siempre lo hacen Hoy subo nuevos videos Hoy día subo nuevos videos Que hice Por la entrada de la 8 Y espero les guste Y me brinden su apoyo Y les pido que lo compartan Porque ahorita necesito Que compartan los videos Entonces les pido ese apoyo Que compartan Y así yo poder seguir adelante Y así poder ayudar A otra persona Que necesite la ayuda Como yo Así mismo con mi página Señores Este Ya gracias a Dios Ya se puso en verde Otra vez la página Por unos videos Que habían subido Entonces Ayuden Compartan Reproduzcan los videos Vean que son videos Muy buenos Y yo ya voy a comenzar Y con su apoyo Y con su apoyo Bendiciones Bendiciones Matías Calles Para toda esa gente Que me brindó su apoyo Gracias a ustedes Estoy donde estoy Gracias a mi papá Jader Me siento muy orgulloso Con mi papá Jader Antony Saludos Saludos de bendiciones Bendiciones Antony Gracias por tu gran apoyo Saludos de Puerto Rico Misiones Pasan gente Puerto Rico Gracias por su apoyo Mi gente No se olviden Israel Escana En la página de Facebook Ahí tengo unos Unos pequeños Free Free Unos freestyles Ahí hay unos Freestyles románticos Para que lo dediquen Por el día del amor Y la amistad Ahí vayan a ver Que eso es lo que yo También hago Rap Entonces ahí Vean Y dediquen Lo que son buenos Alexander Ahorita está en la abuelita Mi papá ahorita La estaba escribiendo Para que venga Porque ahorita Que estamos Estamos en el grupo Aquí Para que venga Pero no contesta La gente de Santa Elena También está activa Como ya saben La página de mi ñoño Para que le brinden su apoyo Mucha gente Que ya va a comenzar A subir sus videos Sí, mi gente Soy Estamos en la familia Rescata mismo Yo también soy rescatado También Jader me rescató a mí Yo soy el que lo operaron Yo soy El que canta con Jader Si me llego a morir El remix Claro Me salió Me salió el tema de música Y tú fuiste Allá bajo hoyo No, tú fuiste Allá bajo hoyo Como No, no, no La pasó Lo pasó bien 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 Eso Tú estabas ahí Pues también Tú fuiste el que grabó Él fue el que grabó Si me llego a morir Remi Él nos grabó Junto con Alexander ¿Dónde estás? Alexander No estaba aquí Si no estuviera aquí En el live Y ahorita conectaba conmigo Hubiera querido Que esté aquí Para que Mira ¿Qué pasa? Si no estuviera aquí Con nosotros Haciendo el live Yo quería que esté aquí Para que la gente lo vea Bendiciones Abrazo Sigue adelante Claro que sí Con la bendición de Dios Siempre adelante Luchando por Por lo que uno quiera No, porque cuando uno Quiere salir adelante Uno tiene que luchar Así, porque Así sean momentos malos Vengan momentos malos Yo siempre le doy Gracias a Dios Por esos momentos malos Por los momentos buenos Porque mi Dios Siempre me Siempre está conmigo ¿No? Nunca me abandona Saludos Soy de Machala Bendiciones Para esa gente Machala Justin Bendiciones Justin Gracias por tu apoyo Hermano Saludos Desde España Eric Eli Bendiciones Para esa gente De España Mira Estamos en el lab Pero no se No es para que Le preste este Májole Que la visita Mi hermoso Dice Hola Un Junta El día de San Valentín Se hizo Para hacer El amor Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero Es que la persona Que Que quiera estar contigo Es verdad Pero Gracias a Dios Yo ya tengo una persona Que en verdad me quiere Está conmigo Pendiente ahí Y para que Me siento tan bien Ella es la persona Que ahorita Me cocina Me lava todo Lo plancha Lo tiene Peor Y miren que Miren Les cuento que ayer Me puse un suero Y ella fue la persona Que estuvo conmigo Cuidándome Me dio sopita en la boca Todo Me atendió Como es de vida Giselle Dice Giselle Muñoz Que le mande salud Giselle Muñoz Bendiciones Gracias por tu gran apoyo Que hayas tenido Un lindo día Saludos Es de Medellín La gente es de Medellín Gracias por su gran apoyo Hace calor Israel Es de Malvinas Sí Claro que sí Saludos Para la gente De las Malvinas Saludos Para la gente de Malvinas Aunque estamos Dos Tres Estamos aquí De las Malvinas Si saben Que hoy ya tenemos Un peluquero Ñaño Ven Tenemos un peluquero Pepa Venga Aparte de mí Pues Aparte de mí Usted necesita Un peluquero Le avisan De las Malvinas Malvinas Dígale Calle Primera Saludos para la gente de Malvinas Calle Primera Aquí le tenemos a Héctor A Héctor Que hoy día me va a hacer el pelo Hoy día Héctor Si no Ñaño Dígale ahí fuerte Ñaño Hoy día me va a peluquear Héctor Hoy día Me va a poner ready Para que vaya con mi mujer A verlo hoy día Por San Valentín Por San Valentín La gente La gente que se quiere cortar el pelo Ya sabe Más ya mismo Llega para allá Y pues se pongan activos Saludos para Julio César Mi lindo Desde Chile Un gran saludo De Chile Feliz día El amor y la amistad Un gran saludo Para mi marina Yaquelín Yo nunca me habido de ella Siempre Yo estoy pendiente Para mi marina Yaquelín Que pase un lindo día Que mi Dios Me la siga bendiciendo Uruguay presente Dice Uruguay presente Gracias por su gran apoyo Gracias por su gran apoyo Mi gente Siempre Agradecido con ustedes Porque Ustedes son las personas Que me motivan a mí A salir adelante Me dan fuerza Agradecido con mucha gente Que en verdad me quieren Me quieren ver bien Como agradecido con mi papá Jader Que eres la persona que La persona principal Que siempre ha querido Que nosotros estemos bien Y él lo sigue haciendo Está pendiente con nosotros Está ahí Con Alexander Con Israel Conmigo Con todos los que él ha tenido De papi chulo Dice Israel ¿Qué dice? De papi que te ven como De yo Desde acá Desde España Bendiciones ¿Cómo se llama? Jerbasano Jerbasano Bendiciones Bendiciones Muchas gracias Gracias por su gran apoyo Síganme en la página Israel Escano Vamos a trabajar otra vez Con el Eri Vamos a hacer bastantes proyectos Vamos a estar ahí Dice saludos Eri Eres guapo ahí ¿Dónde está Alexander? Yo soy del Batallón del suburbio Para la gente Para la gente De suburbio Tío la gente De batallón del suburbio Alexander estaba Donde la abuelita Ahorita Mi papi le estaba Llamando para que Vengan Para que hoy día Si hacemos algo Pero no vienen Dice Dice ¿Qué corte es ese Eri? ¿Cuál corte? Yo no me he hecho Ni un corte Todavía Yo todavía No me he hecho Ni un corte Ya mismo Igual presente Dice Hola saludos Desde Perú Veniciano Presidente Perú Gracias por su gran apoyo Mi gente Vayan a la página Israel Escando ¿Cuántos ya fueron allá? Vayan a seguir A ver los videos A compartir A ver los rap Predíquenle los rap Predíquen Que ahí tengo Unos rap Peppa Unos rap Unos desahogos Pero Peppa Cántale uno Cántale uno Cántale uno Cántale uno Cántale uno Solo cántale uno Nada más Cántale uno Nada más Escucha 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 A ver Como dicen A ver Como ponme la pista Busca la pista Vamos a buscar la pista Para cantar No Ahí Más Acá Acá Al galete Ahí métale Ahora Quiero expresar esto que siento A la chica que flechó mis sentimientos A la chica que me ama y me hace sentir muy contenta Usted se hizo dueña de mi vida y de mis pensamientos Yo la amo mucho y hay testigos Yo no le miento a madamea La que me inspira en mi melodía La que me levanta con un beso todos los días Cómo despreciar a aquella mujer que da la vida Solo por estar conmigo Sin importar lo que diga Parece que fue ayer Que recién nos conocimos El amor a primera vista Todavía lo sentimos Tus miradas Tus sonrisas Tus suspiros Tus sonidos Tu cuerpo Junto a mí Sintiendo tus latidos No soy millonario Ni tengo carros De a montones Pero tengo buenas manos Para arreglar las situaciones Que se vengan Solo le pido a Dios Que te sostenga Y que el amor que nace y crece Que pues siempre se mantenga Basta Levanten Lleve el amor Lleve el amor Vaya Se acordó Se acordó Se acordó Por gusto le hicimos a cantar Ya Vaya Escúcheme Los rags están en mi página Israel Escando Ahí están Vayan Ahí están con piste y con todo Dedíquenlo Saludos Nosotros somos de Ecuador Yo Nosotros estamos en Urbanor Ahorita Venecillo No le entiendo Misiones Gracias por su gran apoyo Dice Hola chicos Saludos Desde Milagro Bendiciones Presente Milagro Gracias por su gran apoyo Que te corte Borita Borita Saludos Muchos saludos Por usted Que te corte Ahorita En vivo Para ver Que tal Corta El Pelado Dice ¿Querés que me cortes En vivo En vivo En vivo Aquí sí Con el equipo rescata Otra vez Dice que vas a hacer El video Y lo subes Otra vez Con los muchachos Aquí vamos a comenzar A trabajar Como estaba diciendo Por la gente que otra vez Se está conectando Vamos a trabajar otra vez Y andar Vamos a ayudar A la gente En la calle Cortándoles el pelo Y también Rescatando Si se abre Clínicas Para que nos apoyen Mi hermano Antonio Desde Santo Para que nos apoyen Ya hace como 50 veces Se vio mensaje Como 50 veces Se vio mensaje No he escrito nada Mándame un saludo Para mi Y Hermano Antonio Desde Santo Domingo Para ¿Cómo se llama? Antonio Un saludo para Antonio Parte de la familia Rescata Y para Julio César Bendiciones Saludos Desde Argentina Bendiciones Especialmente Argentina Gracias por su gran apoyo Muchos besos Muchos abrazos Para toda esta Mi Marina De Calimera Sigue A siempre Dice Sí Sí Sigue Siempre Adelante Saludos Feliz Feliz Día De la Amistad Gracias Marina Gracias por su gran apoyo Y usted también Que tenga un feliz día Que la pase muy bien Muchas Adicciones Muchos abrazos Para usted Marina Eri Ya te voy A mandar Una Trabal ¿Qué? ¿Qué dice? No le entiende La que me dice A Julio César Que le dé el mensaje Pero si ya se lo leímos Ya sé Pero ya se lo leímos Hermano Ya te mandamos Un saludo Brother Mándame un saludo Tú Israel Tú quieres que la mande un saludo Saludos para Julio César Bendiciones Para ti Y para tu hermano Basta Estás pedido ahorita Dice Saludos Causa Desde Perú Bendiciones Para esa gente Perú Gracias por su gran apoyo Siempre salir adelante Con la bendición Y la meta De salir adelante Siempre Desde la Sergio Toral Bendiciones Gracias por esa gente Que me apoya Gracias ¿Qué dice? No No lo entiendo Eri ¿Por qué estás bien? Por favor Tú También No lo entiendo Y Nicolés No se cansan De preguntar por ella Cuando visitas La Trinidaria La Trinidaria Cualquier momento Cualquier momento Que se dé la oportunidad Estaremos por allá Como ahora ya Vamos a trabajar más Vamos a andar más seguido Quizás Estaremos por allá Cualquier momento Un saludo Para mi esposa Y Laura Cántate otra Viste Cántate otra Ya vamos a buscar Una pista Ya no Ángel García Ángel Bello Tómanos A pedir Ángel Ya vamos a cantar Otra Vamos a cantar Otra Déjame poner ahí La pista Para que la gente Se tolice Y vaya a la página De Y se saludan Desde Puerto Rico Un saludo a mí Hijo y Esposa 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 Pon pista Israel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Gracias a Dios Gracias a Dios Bendiciones Vayan a mi página Israel Escando Vayan que vamos a trabajar Otra vez junto a él Y vamos a estar ahí Vamos a estar haciendo Esa labor social Que hacía enojante Ayudar a los chicos En la calle Vamos a estar más pendientes Busco novio Dice Israel está soltero Ahorita Está soltero Ahorita Está buscando novio También Para hoy día Quiere pasar lindo Hoy día Dice Israel se está enamorando Voy a contratar Para que vengas a España Viste Basta Claro que sí Se puede Todo con la bendición De Dios Y se puede Oye Escucha Escucha Que está aquí Escucha Pero no le pongas Tenta la pista Tan cerca Dele Solo Y nomás Porque no escuches Y después Coja el copyright Me quedé Me quedé Me quedé Me quedé Disculpen Ahí vamos Vamos a cantar Esta Esta es un desahogo Triste Son Ahí la meto yo Porque yo también Le sé meter mucho Desahogo Vamos Para que Escuchen Nomás Lo que se viene Oye Escucha ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? Todo Papi Tráigate su Unilex No vamos No vamos Acá no No vamos No vamos No vamos Bueno es que ya se viene Carnaval Miren Seguimos Seguimos Otra vez Otra vez Otra vez otra vez, vamos otra vez desde cero, ¿ya? Ahora, dale. Aunque ya no estemos juntos, aún te sigo amando. Te pienso en mi noche y te sigo extrañando. Cada minuto que pasa vivo pensando en los momentos lindos y los malos olvidando. Aún no entiendo por qué sigo llorando por los recuerdos que tú estás olvidando. Mi mente y mi corazón siguen luchando al darse cuenta que con él muy bien la estás pasando. Ayer te vi cuando iba por la trece. No sé qué vi o es lo que parece. Tu pancita se ve de algunos meses. Lo que tanto te pedí ahora otro lo merece. Sé que de mí no hay nada que te interese porque tu amor ahora otro pertenece. Sé que de mí ya nada te estremece aunque mi corazón lata por ti un millón de veces. Quiero que sepas que no guardo rencor. Que aunque ya estés con otro y tú sigues siendo mi amor. También quiero que sepas que te amo por un montón y que vaya por donde vaya tú estarás presente, amor. Sé que para ti fui lo malo y lo peor. Sé que me porté mal, lo siento, no soy pastor. Pero tú para mí fuiste todo lo mejor. Mi princesa reina mala, cosa antes de mi dolor. Ya, ya, ya. Oye. Me estén dando un poquito, improvisándole a cantar. Este es un temita que te le va a gustar para toda esa gente que la va a escuchar. Le metemos improvisando, le metemos ya cantando. Andamos activados con el combo relajado. Este es un temita que muy pronto ya sale. Cuando ya me escuche, espero le detalle. Este es una música que mi brother invitó. Mucha, mucha mente, pero siempre su canción. De las cosas que ha pasado, de la mente de los dos. Pero solo un temita que a la gente le gustó. Espero que le guste, que le metan emoción. Espero que le guste cuando cante mi canción. ¡Otra vez ya! ¡Papá, por favor! Oye, ya, Ferri. Vamos a decir, no eres mío. Oye, son judías. Oye, qué bien, que va a decirle a la pareja con mi caporte. Oye, nada, para tirarle. A ver, métele, métele otra pista, otra pista, otra pista. Que a la gente le está gustando las pistas. ¿Qué dicen? A ver, a ver, digan, digan, digan para meterle otra pista. Aunque no están, dicen, qué bien, dicen. Gracias, gracias por su gran apoyo. Gracias, siempre. Vamos a meterle la otra pista a la de... O me llenaron el oído, te lo juro. Meterle una pista... Ya le va a meter una de... Una de más movida. Está bien esa, está bien. Una así romántica. Es que hoy día hay que meterle pura pista romántica, hoy día. Pura pista romántica. Hoy día he hecho un like para cantarle a la gente hermosa, que me apoye. Me quiere mucho. Muchas bendiciones para toda esa gente hermosa. Le brindamos... Un gran apoyo para toda esa gente que nos apoyan. Y que mi Dios siempre las tenga en su gloria, como siempre lo hace conmigo. Y gracias a ustedes, estamos donde estamos. Con la bendición de Dios. Sigue hablando, Sigue. Bueno, dice... Sorprendente. Gracias, gracias por su gran apoyo. Esa es... Lescano, dice... Rompe esta pista. Ya tú sabes, siempre activo. Aquí va otra romántica, aquí va otra romántica. Aquí va. Feliz día, el amor y la amistad para todos. Saludos de Italia. Mi gente, vayan a mi página. Israel Escano. Vamos a estar activos. Dice, perdón. Esa mujer se calle también. Yo quise hacer un strike con ese. Dice, va acá. Esta, esta también va acá. Cuál, cuál, cuál. A ver. A ver, cante. Ese es perfecto. A ver. Espera, papá. A ver, cante, métele. Métale tú primero. No, yo la meto con otras pistas. A ver. ¿Quién no le meto con estas? Vamos a darle con... Con la... Con la... ¿Cómo es de... Con la... ¿Cómo es de disfrutar? Esta es música. Apuye, se le da pista. Te lo meto en ti. Y solo mami donde te... Te llevo dentro de mí. Dice eso. Oiga. Muy bien. Me hace recordar al... Que eres mío. Y rebasta. Está cogiendo deurísimo ella. Dice. Tienes un poquito más pensativo. Por todo lo que pasa en la vida. Dice. Vaya. Sí. Mete. Mete. ¿Cómo no? ¿No se quería meter tú? Ya no le meto yo. Sí. ¿Qué? Bien. Está en la... Oye, Jader. Dice la gente. Dice. Oye, Jader. Corrompen la... Magia. Ja, ja, ja. Pero eres bien. Inspirado. Cantando. Claro que sí. Gracias a Dios. Bien. Quisiera volver... Tocarte. A ver, vamos. Ahí yo le meto. Porque en realidad te queda bien. Me plaza amar. Es que me olvidé ya. Luis. El tiempo que pasa... Déjame que meta más. Yo le meto más. Déjame meter el tiempo que pasa. No me va a perder. 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 Ah. Ah. El tiempo que ya pasa. Lo paso muy lento. Pero, Dios mío, yo me siento tan contento. No sé lo que me entiendo. Me siento más violento. Cuando canto estos temas. Yo soy un comento. Me gusta la cosa. Muy recta. Me encanta. Me gusta mucha gente. Que en verdad a mí me ama. Le doy muchas gracias. Toda esa gente. Que a mí me apoye. Y se lo doy desde arriba. Mi brother activo. Con la mente positiva. Pensando en las cosas. Y en las buenas que hoy en día. Luis. Morán Licella. Hola. ¿Qué tal? Morán Licella. Bendiciones. Gracias por su apoyo. Un poquito. Nomás que nos estamos desahogando con mi brother. Y aquí estamos haciendo el live. Ahí va, aguantame. Ya vimos a mi par. Ahora sigue mi par. Ahí sigue la par. Sigue la par. De Ecuador. Somos de Ecuador. Exacto. Decirte lo que siento. Tu situación con la mía. Se ha vuelto un tormento. Y no encuentro la solución para este problema. Ya pasan tres años. Todo esto se vuelve un dilema. ¿Yo qué pensaría? Que nuestra relación cambiaría. Que sería mejor. Que nuestras vidas se uniría. Al parecer me mentía. Y nunca pensé que pasaría. Yo pensé que me quería. Y todo era pura tontería. Ahora me encuentro aquí rechazado. Si te busco y te molesto. Es porque estoy enamorado. Tal vez ilusionado. Sabes no sé qué hacer. Solo sé que te amo amor. Y tú te quiero perder. Ahora me encuentro aquí. Medio atrasado. Tal vez ilusionado. Sabes no sé qué hacer. Solo sé que te amo amor. Y no te quiero perder. ¡Calla! Ya. Dice. Hola, Elis. Te sigues de Paraguay. Gracias por tu gran apoyo. Bendiciones, hermano. Siempre contento con mi gente. Que siempre me brindan su apoyo. Siempre están conmigo. En las buenas y en las malas. Y en las peores. Y en las peores. Gracias a ustedes. Me siento tan orgullosa. Los errores y los horrores. De ver mucha gente. Que yo pensaba que. Antes cuando yo andaba en ese mundo. De las calles. Yo pensaba que. Ni mi familia. Pero gracias a Dios. Tengo mucha familia. Que me quiere. Y me brindan su apoyo. Bueno. Vamos a seguir. No me llego. Los sigo desde. Que los rescataron. Soy Cooper. Fan de la familia. Rescata. Gracias por tu gran apoyo. Siempre bendiciones. Gracias. Ya nos damos como antes. Ahora tenemos flor brillante. Gracias. 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 Mal Dios. Lo cuide. Siempre. Gracias por su gran apoyo. Gracias. Bendiciones para ustedes. Activos. 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 Dice. Quiero una ayuda. Soy de Guayatí. Activos. 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 Feliz Día de la Amistad, eres un gran chico, gracias por tu gran apoyo, siempre saliendo adelante. Dice, él es fan tuyo. Gracias, bendiciones, gracias por su gran apoyo, siempre por seguir adelante. Alexander está bien, gracias a Dios. Antes mi papá lo estaba llamando para que venga, ya que estamos reunidos de todo el grupo, pero no contesta. Más que no vengan a jugar carnaval con nosotros. Tengo que cerrar la puerta. Dice Montero Otomo. Señor, activo en mi página de Israel Escano. Ahí están todos los freestyles, todos los rap, ahí para que dediquen por el Día del Amor y la Amistad. El chico que está ahí atrás, pónganlo a cantar, también dice. Quiero que lo van a cantar, mi bro. Mi bro es peluquero. Además puede cantar con las máquinas. Te hace un canto aquí en el pelo. Dios los bendiga, gracias por su gran apoyo, siempre con mi papito Dios. Sabes que si Dios no somos nada. Sin la fuerza de Él no podemos avanzar de ningún lado. Bendiciones, Eri, adelante. Claro que sí, siempre con la bendición de Dios. Siempre adelante. Dicen, y Tony. ¿Y Tony dónde está? Tony no está aquí. Tony está en la clínica. Tony trabaja en la clínica de milagros. Dicen, Eri, bendiciones, Eri. Free Fire. Ya Free Fire ya pasó de moda. Ya Free Fire ya habla. ¿Hasta cuándo jugué a Free Fire? Ese juego es demasiado. Ya para los peladitos. Mira, me gusta. A mí solo una vez jugué eso. Porque tenés que jugar por Free Fire. Y ahí casi no me gusta jugar eso. Un gran saludo para Máfer. ¿Ok? Máfer no. Bueno, mi gente, como ustedes ya saben, tienen que estar pendientes para los videos que voy a subir hoy. Son muy buenos. Espero les guste y me lo compartan, me brinden su apoyo como siempre lo hacen. Hoy se sube video nuevo. Hoy día subo video nuevo. Y como ustedes están viendo, yo estoy saliendo a las calles a hacer mis contenidos. Gracias a Dios todo me va bien. Hasta ahorita no me ha pasado nada. No ha habido ninguna persona que me ha querido arrebatar. No, ¿para qué? Mucha gente me ve en la calle, me quiere, me piden fotos y todo. Porque es una persona que me da nada de respeto y el cariño de mucha gente. Dice, y dice, y disculpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que pasa que antes estábamos cantando. No es porque yo no leo esos comentarios. Quiero, quiero abrir. Quiero abrir. Quiero abrir, se quiere meter con todo. Oh, no. Cierra la puerta que se murió. Él se me pudiera. Cierra la puerta. Feliz San Valentín, gracias por su gran apoyo, para usted también. Bueno, me va a caer. Hola, Eri. Hola, ¿cómo está? Bendiciones. Y Jader ya llegó de Colombia. Sí, ya está aquí. No vea que nos emparró de Arta Carioca. Ya está aquí, ¿para qué? Ya está aquí, está bien. Gracias a Dios y hasta todo el grupo aquí de nuevo reunido. Dice, hola, Eri. Y me alegro mucho que estés bien. Los pequeños abrazos de teatro. Gracias, gracias. Está con el peluquero más loco de las Malvinas, dice mi brother. ¿Cuál es? Mira, por aquí, por aquí. Dice, dice, de verdad, Israel es soltero. Sí, está soltero, mi ñaña. Ahorita estoy, 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 estoy desahuciado. No sé si quiere regresar conmigo. Y todavía no saben las últimas, ya te la llevo el regalo. Ya llevé el regalo. No sé si regresa. Un gran saludo para la pupila, aparte del peluquero. Perdón, bendiciones. No sé, yo también estoy en veremos. Dice, España. Dice, Eri, ¿quieres ser mi novia? ¿Mi novia? No, yo ya estoy comprometido. Por favor, él está soltero. Yo no sé si estoy soltero o estoy con novia. Estoy con mujer. Todavía no me da la respuesta. Yo hace dos meses atrás estaba soltero. Lo único que me dicen es, ¿cómo fue que me dijo? Que todavía no quieren hablar de eso. Y tú, Eri, estás soltero. Yo no. No entienden en veremos. Yo ya no estoy soltero. Les tengo que decir que yo ya no estoy soltero. Yo ya tengo mi mujer que me está esperando en mi casa. Gracias a Dios está conmigo. Yo no sé si mi mujer... Es la mujer la que me atiende todos los días. Sé que voy a llegar a mi casa y voy a encontrar mi comida. Feliz día de San Valentín. Gracias, gracias. Yo ya le llevé regalitos, Dante, a mi comprometida. ¿Y qué le hiciste para que haya terminado contigo? ¿Y qué le hiciste para que haya terminado contigo? ¿Qué le hiciste? No le he hecho nada. Solamente... Él es santista. No, espérate, déjame hablar. Solo tuvimos problemas nomás ahí en la casa. Por, o sea, por una pequeña discusión. Entonces, aquí... Ya, pues, entonces... Tuve que salir de la casa donde yo vivía porque yo vivía con ella. Entonces, me tuve que ir. Ahora, estamos así. Estamos ella allá y yo acá. Y Dante le llevo un regalito porque la verdad que yo... Yo sé si yo sí quiero estar con ella, pero... Vamos a ver cómo va funcionando todo. Vamos a ver si ella quiere estar conmigo. Si no, pero... Tocará llorar cuatro o cinco meses. Jaja, eres para que leas... Mis comentarios. Ay, ya, gracias. Siempre, siempre me voy a leer los comentarios. Que ya, piwa. Que son muchos comentarios que a veces no alcanzo a leer. Chuta, así son los hombres. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo? ¿Por qué dicen eso? No, yo sí, yo... Yo soy un hombre que... Que somos detallistas, sí. Mira, escúchame. A pesar de que tengamos problemas, igual le damos detalles a la... A nuestra pareja. Mira, yo soy un hombre que cuando yo tengo una persona, a mí no me gusta negarle. Porque estoy con ella, pero no puedo decir que estoy soltero porque yo ya tengo una mujer. Yo tampoco, por eso no sé si estoy soltera. No sé, yo no sé, no sé nada. No sé, no, si ya te la llevo regalos y no lo sabes. Le llevo regalos, pero por ahí un piquito me regaló. No, es que ya, vaya. No digas nada. Voy a regalos, pero está chato, ñaño, tranquilo, que la mano... De que regrese, regrese, ñaño, tranquilo. Huele, huele. ¿Cuándo lo presentas, Erick? ¿Cuándo la presentas? En cualquier momento, tranquilo, no habrá desesperamiento. Todo con calma. Erick, ayúdame, ñaño, me quiero ir al cuartel, dice, cuerte al cuartel, por favor. Pero vaya, peñaño. ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Qué crees que yo te lleve allá? Yo también, dice, pero ya no peleé. Yo también estoy peleando con mi novio, dice. Así toca. Ajá, sí, medio poquito ya está al otro lado, ajá. Bueno, mi gente, gracias a Dios para hablar con ustedes. Saludos, Durán, el verde. Ese es malcriado. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen eso? Saludos desde Durán, güey. Montan la de avispado, mi tío. ¿No estás viendo? Montan la de avispado, mi tío. Dice, con recuperación, solo un men. A la Erick desde Perú. Ediciones para esa gente de Perú. Un gran abrazo. A la distancia, desde Durán. ¿Qué te estás pasando ya? Dice, viéndole en vivo. Un gran abrazo de Chile. Gracias por su gran apoyo. Esa gente de Chile, gracias. Dice, una para esa gente de Perú. Gracias por su apoyo. Dice, no me ignores, ñaño. Pero si escribes cosas, pero ¿cómo quieres que...? Este es el que estaba escribiendo, ¿no? Sí. No es. No, no es. No es. Disculpame, ñaño. No me ignores, ñaño. Pero ¿cómo? O sea, él me va a decir otro comentario para... Dice, con recuperación, solo un amén. Claro que sí, ñaño. Es verdad. Con recuperación, solo un amén, ñaño. Solo un amén, Dios. No, un amén, dice. Dice, saludos, Erick, desde Venezuela. Gracias por tu gran apoyo, Nayi. Dice, Erick, dile a Jader que en Perú lo... Pero con bombos y platillos. Pero con bombos y platillos. Ya, listo, listo. Listo, listo, ya yo le voy a decir. Dice, saludos desde Guatemala, bendiciones. Las mejores relaciones son las que tienen problemas de... O desentendidos. Ahí están para afrontar y resolver juntos eso. Eso es amor verdadero. Salir adelante es que hay un problema. Es verdad, amiga. Tiene toda la razón, amiga. Tiene toda la razón. Comparto eso con usted también. Claro que sí. Quiero que me ayudes con un mes de recuperación para irme. Pero, ¿cómo quieres que te ayude, Nayi? Sí. Tú te puedes poner unas horas en tu casa, mi bebé. Mira. Quiero que te explique. Mira, ve. Mira. Nosotros, nunca nosotros le damos... ¿Cómo que tú me pidas una ayuda a mí? Ya, ya, ya. Yo te voy a la ayuda a ti, pero... Nosotros, no. Nosotros le damos la ayuda a esas personas que no tienen. Esas personas que viven en la calle. Que necesitan, en verdad, de una ayuda. Pero... Gracias, gracias. Tú sí, tú sí. Tú sí. Ya, amigo. Ya. Tú sí, tú sí. Qué tiro, ¿cómo vas? Ah, claro. Cien, mi gente. Bueno, mi gente. Gracias por su gran apoyo. Ya voy a... Ya voy a terminar el live. Pero escúcheme, la última. Vamos a hacer un envío para la página de él ahorita. Espero que se conecten ahorita y para que la gente esté activa. Así que, mi gente. Muchas bendiciones. Muchos abrazos para toda esa gente hermosa que me apoyan. Bendiciones. Y que pasen un lindo día. Chao. 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 ¡Gracias!